Vivo con el corazón Con mil cosas en la vida Pero no si estás aquí Soy un alma apasionada todo el tiempo No me importa casi nada Porque digo lo que siento Y cuando digo que te quiero Te hago con amor sincero Que sin tener el mundo entero Que hoy te quiero para mí Tal vez soy complicada Soy peor enamorada Y ya me enamoré de ti Regálame un beso Regálame un sueño Regálame el tiempo Que te regalo algo mejor Yo te doy la luna llena En mis ojos en las estrellas En mis brazos te regalo un mar de amor Regálame un beso Regálame un sueño Ven dame tu frío Y lo convierta en mi calor Te regalo mis sentidos La ilusión de mis latidos Si me quieres te regalo lo que soy Un mar de amor Quiero amarte y que me ames todo el tiempo Que no nos importe nada Y que vivamos el momento Y yo decirte que te quiero Tú me digas por ti muero Darte el corazón entero Y que sea por siempre así Ya ves no pido nada Solo quiero una mirada Que me una por siempre a ti Regálame un beso Regálame un beso Regálame un sueño Regálame el tiempo Que te regalo algo mejor Yo te doy la luna llena En mis ojos en las estrellas En mis brazos te regalo un mar de amor Regálame un beso Regálame un sueño En mis brazos te regalo un mar de amor Regálame un beso, regálame un sueño Te regalo mis sentidos, ilusión de mis latidos Si me quieres te regalo lo que soy Un mar de amor Vivo con el corazón un poco acelerado Creo que a veces sin razón me enojo demasiado Y puedo ser muy distraída con mil cosas en la vida Pero no si estás aquí Soy un alma apasionada todo el tiempo No me importa casi nada porque digo lo que siento Y cuando digo que te quiero, te hago con amor sincero Que sentir en el mundo entero que hoy te quiero para mí Tal vez soy complicada Soy peor enamorada y ya me enamoré de ti Regálame un beso, regálame un sueño Regálame un sueño, regálame el tiempo que te regalo algo mejor Yo te doy la luna llena, en mis ojos las estrellas En mis brazos te regalo un mar de amor Regálame un beso, regálame un beso, regálame un sueño Regálame un sueño, ven dame tu frío y lo convierta en mi calor Te regalo mis sentidos, ilusión de mis latidos Si me quieres te regalo lo que soy Quiero amarte y que me ames todo el tiempo Que no nos importe nada y que vivamos el momento Y yo decirte que te quiero No me digas por ti muero Darte el corazón entero Y que sea por siempre así Mucha vez no pido nada Solo quiero una mirada que me una por siempre a ti Regálame un beso, regálame un sueño Regálame el tiempo que te regalo algo mejor Yo te doy la luna llena, en mis ojos las estrellas En mis brazos te regalo un mar de amor Regálame un beso, regálame un sueño, ven dame tu frío y lo convierta en mi calor Te regalo mis sentidos, ilusión de mis latidos Si me quieres te regalo lo que soy Regálame un beso, regálame un sueño, regálame el tiempo que te regalo algo mejor Yo te doy la luna llena, en mis ojos las estrellas, en mis brazos te regalo un mar de amor Regálame un beso, regálame un beso, regálame un sueño, oh, 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 oh Te regalo mis sentidos, ilusión de mis latidos Si me quieres te regalo lo que soy Un mar de amor Gracias por ver el video